Sigue en acción la Liga Mexicana del Pacífico y el día de ayer se reanudaron las tres series de playoff. En el Emilio Ibarra Almada, los cañeros de los Mochis vencieron 2x1 a los Yaquis de Ciudad Obregón para así tomar ventaja en la serie. El partido llegó a la novena entrada con la pizarra 1x1. Ahí surgió la figura de Juan Carlos Linares, quien conectó batazo sólido por el jardín izquierdo para darle la ventaja a los Mochis dos carreras a uno. Al final, los Yaquis no pudieron hacer nada al cerrar el noveno rollo. El pitcher derrotado fue Juan Sandoval, quien llegó solo para trabajar ese capítulo. Por otro lado, la victoria se la llevó Spencer Patton, con relevo de dos entradas en las que recibió un imparable. Para hoy por la noche, se estará realizando el cuarto encuentro con Irving Delgado lanzando por los Yaquis enfrentando a Luke Irving, pitcher anunciado por los cañeros, quienes están arriba en la serie dos juegos a uno. En el Manuel Ciclón Echeverría, los mayos de Navojoa se pusieron en la pelea ante unos venados de Mazatlán que no pudieron ante los disparos de José Oyervides, quien trabajó de manera espectacular durante seis entradas y un tercio, donde solo recibió dos imparables, otorgó tres pasaportes y ponchó a 11 enemigos para guiar a su novena al triunfo de cinco carreras a uno. A la ofensiva, Nate Enbrick anotó una carrera y produjo dos más para de esta forma poner la serie dos a uno a favor de los venados, quienes este día pondrán a lanzar a Milkar Gaxiola contra el zurdo Jorge Luis Castillo. En el último encuentro de esta primera ronda de playoff de la Liga Mexicana del Pacífico, los Águilas de Mexicali se pusieron a una victoria de pasar a la siguiente ronda. Los dirigidos por Edgar González terminaron haciendo las cosas mejor que sus rivales, los charros de Jalisco, quienes no aprovecharon la localía y terminaron cayendo cuatro carreras por tres. Con una gran actuación de Marco Duarte, quien se mantuvo intratable en la doma de dos disparos por siete entradas completas, con solo cuatro imparables recibidos, un pasaporte y siete chocolates, colgando solo roscas en la pizarra. En un partido donde se conectaron dos cuadrangulares por equipo, luciendo con el madero Ramón Urias y Chris Robertson por Mexicali y Alan Espinosa y Alex Lidi por charros, que ahora se encuentran al borde de la eliminación y buscarán revertir el 3 a 0 en la serie, que hoy tendrá en la loma de los disparos a Edgar Rosuna contra Marco Tobar. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.